Pero de ti me enamoré, yo que presumía de ser libre en el querer Pero al ver tus ojos no me pude contener Y caí en tus redes, para siempre ya lo ves Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí